Los centros de cercanía son espacios instalados en pequeñas comunidades del interior del país que facilitan el acceso a servicios públicos, trámites y pagos. Aseguran la presencia del Estado en las localidades más alejadas mediante la utilización de la plataforma multiservicios del Correo Uruguayo. El primero en Colonia, el número 53 de esta administración, y para nosotros significa algo muy importante, vivir este tipo de sensación en una localidad como Escofré, como ha sido en otras localidades del interior, de Tierra Adentro, de Uruguay. Esta política de descentralización apunta a optimizar el tiempo y costo asociado a traslados de los ciudadanos de pequeñas localidades. Yo no hace tanto llegué a esta oficina y me di cuenta de las necesidades que tiene la gente, gente mayor que no puede viajar económicamente, y la oficina está creciendo, estamos trayendo automotores, y necesitábamos también, para traer automotores, un lugar de cobranza. ¿Qué es lo más recurrente que hace la gente, el trámite? Bueno, el pago de facturas es lo más recurrente. También los paquetes, que la gente capaz que compraba en algún lugar, no tenía que llegar acá, y súper rápido, los paquetes llegan en forma, la gente envía también, la verdad que muy contenta, porque la gente lo está haciendo uso del servicio. ¿Cómo ve este centro? ¿Viene bien? Muy bien, muy bien, y atienden muy bien también, excelentes personas también. ¿Cómo era antes para hacer un trámite? ¿Había que ir a Nueva Alvecia? Ah, Nueva Alvecia, había que viajar esos 20 kilómetros para ir a Nueva Alvecia para hacer un trámite. Eso es espectacular, porque como yo te digo, pagar el teléfono, pagar la luz, el agua, nosotros que pagamos medir. La localidad de Cufré, en el departamento de Colonia, se encuentra a 20 kilómetros de Nueva Alvecia, por la ruta 52, y tiene unos 350 habitantes. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.